Pues vamos a girar la siguiente ruleta, amiga Vamos a girarla y vamos a ver Cómo le sale Logro más satisfactorio Este está bonito Ah, eso ya lo dije El de la placa de YouTube Aún no llega, pero literal es mi primer Premio, mi primer trofeo De algo, porque igual No sé, mi vida siempre ha sido de Voy a concursar en esto Y voy a perder Ni segundo puesto, ni tercer puesto Así, en todo, en todo Entonces, la placa de YouTube Es algo, es algo que Es demasiado, o sea, no sé Es mi primer trofeo, es mi Bueno, otro que es incluso más grande Pero es un poquito menor No sé, por alguna razón Que es el de TikTok El del millón en TikTok Pues asumo que es porque es una plataforma Que igual es mucho más fácil Viralizarse y llegar a más personas Igual también esa cuenta Fue mucho esfuerzo Es más fácil, entre comillas Pero también hay que entenderle, ¿no? O sea, digo, porque muchos lo intentan Pero al final de cuentas Pues también muchos lo logran Pero, o sea, hablando como que en cantidad O sea, sí es como que algo importante, ¿no? O sea, está No sé, está curioso Yo también, yo tardé mucho en agarrarle la onda a TikTok Si te soy sincero Apenas hace que te gustó un mes Fue que me empezó a ir bien en TikTok De que, digamos Mi primer clip de este podcast Pues fue con el Dead Vaya, ¿no? Y llegó a los dos millones de vistas Y yo me quedé como de a la verga, a ver, espérate Está loco Y de ahí para el real Empecé a meterle duro a TikTok Y hoy en día, gracias a todo ese esfuerzo Pues ha ido bien Pero te estoy hablando De que igual pasé como por dos cuentas Antes de eso, ¿sabes? De que siempre te está persiguiendo El temor del Shadowban, ¿no? El famosísimo Shadowban Sí, sí Yo ya, ahí con 800 mil Yo ya había subido mi último video Y decía No, voy a abandonar esta cuenta Ya no sirve Pero dije ¿A 800 mil seguidores? ¿A 800 mil seguidores la ibas a dejar? Porque los videos estaban mal Yo subía un video Y no tenía más de 20 mil visitas Ay, no, pobre No, pobre No, pero en comparación con la cuenta No se estaba mostrando a más personas Ah, ok Yo quería Sino que solo era en un grupito bien pequeño O sea, estaba Shadowbaneada Pero yo dije No, voy a hacerle el último intento Voy a empezar a hacer retos Para llegar a ese millón Y ahí fue cuando Cuando agarró Y me hicieron decirle a Capitán Gato Que se case conmigo Y ese video, pues, gustó mucho Oye, y retomando un poquito Esto de YouTube, ¿no? De la placa y todo eso Y que algo que me llama mucho la atención Este, ¿cuánto tiempo te llevó Llegar a esa meta, vaya? Como que dos años Un poquito más Porque la verdad No subía videos constantes Y tampoco sabía Cómo funcionaban los videos en YouTube Y también la edición Era muy, muy meh Y por ejemplo ¿Tú cómo le haces para mantenerte Pues fresca en ideas También para YouTube? Porque digo, a ver Una cosa es a lo mejor Hacer directos Y sí de alguna u otra forma Pensar que los directos Pueden ser videos Pero pues también hay que Como que andar pensando ¿Qué hacer, no? Para poder hacer estos videos O sea, ¿tú cómo te mantienes Fresca de la mente Para pues no caer en este Burnout creativo Que a veces Le pasa a los creadores, ¿no? De que ya no saben ¿Qué onda? Pues hay días así Pero no sé Puedo ver Me pongo a ver Otros creadores Que hacen Intento adaptar Las ideas A lo que a mí Se me ocurra Y es algo así Es como que Miro otros creadores Me inspiro Pienso en Ah, ok Él hizo Voy a preguntarle A streamers tal cosa Voy a pedirle A streamers Que hagan esto Por bits Y cosas así Ahí va como Como viendo Viendo eventos También que hacían Cómo los podía Adaptar Igual no siempre No siempre hay tantas ideas En esto Que Que pegan así mucho Sí, sí Es Suerte Como todos Muchos streamers Han dicho eso De que esto De hacer directos O crear contenido También tiene mucho que ver Con la suerte, ¿no? Y la verdad es que Sí es bastante cierto, ¿no? Tiene mucho que ver